Esa noche, estamos a fiesta Y esta noche el público canta Dice Te escribí una carta y no me contestaste Fui a buscarte y a cambios de dirección Como tengo unas cosas que reclamarte Me obligaste a que te deshacase A ver esos manitos arriba, manitos arriba Dejé mi casa por vivir feliz contigo Y me pagaste como tú has pagado Por tu culpa estoy viviendo y ahora vivo Y a esta vida no me puedo acostumbrar A ver esos manitos arriba, manitos arriba Especialmente cuando De los que el público quiere Decías que no Que yo jamás quería rodar tu orgullo por un sufrimiento Que todo mi amor no era capaz de conquistar tu corazón Que perdí el tiempo, decías que no Y me empeñe el tiempo Y me empeñe en lograr tu amor Y hasta doble mi orgullo por un solo beso Y ya lo dejé que no hay capricho Que no cumpla con el tiempo Pues se rompí por mucho tiempo Hasta que logré Que me quisiera Que me quisiera Y te traeré como una reina Y no había capricho Que no te cumpliera Ahora que estás completamente enamorada Te duele mi perencia La rica Ahora que me amas En mi amor se terminó Antes te hablaba Yo estoy aquí y sé mi amor Con los que amo bailando Si es que no Y me empeñe